Habitantes de la población fronteriza de Subtenitro López del municipio de Tompe Blanco aún están en espera de que las autoridades del gobierno local hagan efectivo los anuncios de inversiones de cadenas transnacionales en su población pues desde el año 2011 se había anunciado la llegada de Superchef tienda comercial que se establecería en la comunidad fronteriza Todo se fue un sueño, los guajiles dijeron que sí, pero no nos dijeron cuándo entonces ahorita no más, no hay ningún inicio de que se va a comenzar ni nada de la construcción a nosotros nos dijeron que hay un buen proyecto para Santa Elena que por algo se fue, se hizo lo del puente, pero hasta ahorita no nos han dicho también salió en el diario, leyeron que se iba a prolongar el boulevard entonces la verdad hasta ahorita no sabría yo decirle hasta cuánto es verdad seguimos esperando, ¿qué más nos queda? Es de señalar que en el mes de diciembre del año 2011, en boletín oficial el secretario de Desarrollo Económico Javier Díaz Carvajal anunció varios proyectos para la zona sur, entre ellos una tienda comercial que se establecería en la comunidad fronteriza de Subtenitro López del grupo Superchef explicó en su momento que los grupos empresariales estaban interesados en invertir en el sur del estado y que ya se estaban registrando los estudios de impacto ambiental para que en el año 2012 se hicieran realidad los proyectos cosa que aún no ha sucedido, como refiere la entrevistada con imagen de Eduardo Hernández, Panotivisión, Juan Juárez Maos